Empezamos acá. Ustedes querían sus folletos ahí a Manu, ¿verdad? Entonces, para que más o menos vean lo que me interesa que sepan de eso, lo que les voy a comentar acerca de esto, y lo que viene acá acerca de la lectura, ¿está bien? Entonces, voy a ir poniendo fechas y vamos a ir hablando de lo más importante de cada uno de estos, porque eso es una historia que abarca totalmente nada más lo que son la parte de monitores, o la forma de ver, digamos, nuestras imágenes, ¿verdad? CRTs, pantallas LCDs, pantallas de plasma, ahora está la LED, pero es una basada en LCD, o sea, es una LCD con un panel diferente. ¿Qué sé yo? Lo que son fluorescentes visualizadores al pasivo, lo que son diferentes sistemas, diferentes tecnologías, ¿verdad? ¿Cómo se fue diseñando? ¿Dónde fueron apareciendo? Entonces, voy mostrándola acá, vamos a ir leyendo un poco ahí acerca de qué se trata. Dice que los paneles de plasma, que vienen desde 1964, estamos hablando de una época ya, estamos hablando de más de 40 años ya, ¿verdad? De hecho, casi, 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 casi vamos para los 50 años de que apareció en el mercado. Dice que eran monotromáticos, eran naranjados, verdes o amarillos, ¿verdad? Fueron muy populares al inicio, pero cuando apareció el CRT, por cuestiones de precio, como dicen por ahí, se fueron para la historia, ¿verdad? 1964, los paneles PDP aparecen en colores naranjados, amarillos, y verdes, creo que era, ¿verdad? Pero decayeron, con la invención del CRT, ¿verdad? Ya estaban muy popularizados, ya estaban, ¿verdad? 1973, llega IBM y crea una pantalla CRT, con la fábrica Plasma, de 11 pulgadas. Luego, esta fábrica fue vendida a Panasonic, más adelante, pero entonces, un panel de plano, de 11 pulgadas, en la fábrica Plasma, en 1973. ¿Ven? Ya es una pantalla monocromática, Black Mineco. ¿Ven? Pero ya estamos hablando de que tenemos una pantalla que tiene de fricción vertical, de fricción horizontales, por decirlo así, ¿verdad? No igual que en un CRT, sino con líneas, ¿está bien? Líneas verticales, líneas horizontales. Dice que en 1992, Panasonic y Fujitsu, fueron quienes le metieron fuerte a esa tecnología. ¿Por qué? Porque ya querían cambiar un poco el aspecto de la gente que siempre trabaja en todo con CRTs, ¿verdad? Con tubos de rayos patóicos. Entonces, para el año 1992, aparecen por medio de Fujitsu y Matsushita, ¿verdad? Son empresas japonesas, la compra de Plasma y la primera pantalla en 15 pulgadas. Viene Fujitsu, pantalla 15 pulgadas, igual blanco y negro, pero mejoraron tamaño. O sea, ya estamos hablando en panel de ese tamaño. ¿Verdad? Ya son 15 pulgadas. ¿De acuerdo? Y el punto vital es que aparece, Panasonic, dentro del mundo de las pantallas de Plasma, al comprar la fábrica Plasma. Plasma es una fábrica japonesa y estadounidense. Que se encarga de crear paneles de Plasma desde 1970. ¿Se vio? A partir de ahí empieza a tomar fuerte, con el nombre Panasonic, ¿verdad? Con la gran franquicia que es Panasonic, ¿verdad? Con la gran empresa que es, de tomar muy fuerte la fabricación de los panes de Plasma. En 1997 apareció Panasonic, pero ya vengando un televisor Plasma. El problema era el grosor de esa máquina. 1992-1997 fue que ocurrió eso. ¿No? ¿Cómo se convirtió? Eh... 2.997 igual Panasonic. ¿Vengando? ¿Vengando? Primer TB, Plasma. bien, es un riesgo enorme ya eso es una gran evolución para el caso de las pantallas plasma dicen que a partir del 2008 se ha popularizado mucho el que crezcan las pantallas de plasma en su tamaño entonces ya no trabajamos a 15 pulgadas sino que ya logramos llegar hasta 150 pulgadas 1900 llano, 2008 TV en gran tamaño, plasma muy bien sucede lo siguiente los páginas de plasma, las pantallas plasma no van a trabajarnos a nosotros con pequeños tamaños las pantallas de plasma 7 trabajan preferiblemente 42 pulgadas en adelante preferiblemente hay de 37 pulgadas en color existieron en 11 pulgadas en blanco y negro existieron en menos pulgadas en colores amarillos, anaranjados y verdes o sea monocromáticos pero a partir del 2008 y a partir de 1997 que ya se empieza a ver lo de televisión con un plasma se empezó a ir trabajando sobre el tamaño de estas máquinas entonces nosotros obtenemos pantallas que característico y bonito es una pantalla de plasma 42 pulgadas en adelante y hemos llegado a estandarizar un máximo tamaño de pantallas de plasma al momento de 150 pulgadas o sea esta pizarra es como la pantalla de Nueva York no, más bien es como la pantalla de Repretel para que no se vaya tan largo en Repretel hay una pantalla plasma de 103 pulgadas profesor Sebandot para un aeroporto ahí vea usted hoy o mañana las noticias de Repretel ahí en la hora que presenta las noticias aparece el presentador de deportes y sale en la pantalla el tamaño de esta pizarra esa es la Panasonic de plasma de 103 pulgadas ahora la mínima en tamaño que yo conozco actualmente es 37 pulgadas en plasma de colores y con una definición baja es alta definición es una HD yo recibí una 32 que de hecho no la conseguimos igual con que era igual no se va a conseguir pasas yo fui a una a una casa de un gringo tenía una pantalla si era del tamaño de la pero también era táctil hay diferentes tecnologías hay este lo que llaman ahora las DLPs las DLPs no son ni plasma ni LCD trabajan con módulos DND pero ese era era táctil y ese de tamaño yo me quedé sorprendido en paseo de las flores se va a paseo de las flores en la tienda de vértigo hay una pantalla de este tamaño pero si usted llega y la toca por fuera y ella hace lo que usted le pide no necesariamente tiene que tener un plástico como en los celulares un gorila glass no se que para que usted esté tocando con la proyección pueden sensar la posición de sus manos y generar con un software eso está en el software el que sea táctil está en el software cuando es de gran tamaño si yo vi porque el cliente estaba ahí tocando como el tiempo lo que estaba haciendo o sea como por proximidad a cierta proximidad usted baja así el dedo y la pantalla corre creo que sin necesidad de pegarla a la pantalla vaya a ver la está en paso de los flores que chido entienda adverte trabaja con un proyector hasta hace poco su brillo era superior su tiempo de respuesta más rápido su gran espectro de colores y su ángulo de visión comparándolos con pantallas LCD hicieron que las pantallas de plasma fueran tecnologías de visión de alta definición para televisión muy populares durante un tiempo se creyó que la LCD era conveniente solo para pequeños tamaños y no para grandes tamaños o para las plasmas sin embargo vienen mejoras en la LCD y todo eso se va para no sé cuando quieran ¿veí? dice que empezaron a aparecer en el año 2006 pantallas LCD de gran tamaño antes de cerrar lo de plasmas en historia se hace referencia que las pantallas de plasma todavía es un carácterístico de ellas tienen una capacidad de refrescamiento muy alta muy rápido entonces hay paneles que trabajan hasta 600 ciclos capacidad que la LCD todavía no le da se habla de que tienen contrastes mucho mayores que los LCD sigue siendo real negros reales y se da este que el tamaño era una de sus vitalidades entonces el plasma para gente de plasma ¿cierto? ahora ya no se intenta eso solo el plasma continúa siendo esto la mayor ventaja esto está superado con las pantallas Organic LED y esto está superado con todas las tecnologías de tamaño ¿veí? OLED las OLED son las flexibles era aquello de bueno todavía no ha salido mucho lo del grafeno ¿verdad? si ahí vimos algo de eso el grafeno está en sus manos con una llave malla de 10 gigas más ahí está el grafeno el grafeno está en sus manos igual que la tecnología de OLED con un Samsung Galaxy a la mano cualquier modelo que diga AM OLED pues no creen que acá está en su mano un teléfono que es flexible 17 y un día esto es flexible el Samsung que es un teléfono que es flexible que ya salió un poco la pantalla que es flexible se puede doblar y se puede eso porque están utilizando una tecnología en su parte el plástico el futuro del hardware está desapareciendo el hardware en el futuro va a ser plástico pintado y lo que está pintado en ese plástico va a ser los procesadores para que tenga usted una noción para donde va el técnico y el ingeniero actual son programadores para que tenga usted la noción de que usted puede ser un buen técnico en un futuro y no como todo uno se puede decir que no si usted es un buen programador es un buen técnico y es un técnico en electrónica porque está programando directamente sobre un circuito integrado electrónico o reparando el circuito electrónico mediante una actualización de firmware etcétera ese trabajo no se acaba actualizando ok las pantallas plasma entonces tenían esas ventajas tamaño contraste rigidez la parte de refrescamiento sigue siendo la única ventaja del pf historia ¿alguna duda o algo que quieren saber más del plasma en historia? no nos vamos todavía mucho más atrás el hay no hay una buena de marca si era de Sony y ya desapareció no existe pero profe muchos componentes de equipos hay no tiene muchos con si todavía con sol pero siempre había mucho problema decidí si eso y controles de volumen estamos viendo historia ¿verdad? si hay quien hay igual general también hay más historia bien la tecnología LCD historia y la tecnología LCD viene desde 1800 profe el plasma digamos yo sé que el LCD es más barato y todo lo que sea pero digamos no solo la gente de mi edad puede tener plasma no de hecho ahora en Costa Rica todos los que quieren comprar una pantalla y tienen 200 mil colones pueden comprarla en plasma o en LCD como quieran si la prende más barato ya digamos pantallas de 50 50 pulgadas están costando ahorita 300 mil colones 50 pulgadas y en 300 mil y con 3 años de garantía no con un 3 los LCDs empiezan en 1886 una consulta hay de plasma porque cuando vendían bueno todavía venden las pantallas plasma le dan un cierto un cierto tiempo de vida útil le daban 10 mil 10 mil horas creo que era ¿cuántos son 10 mil horas? ¿cuántos son en años 10 mil horas? ¿no ha calculado eso? no que la use usted la pantalla en 3 horas así pero yo mucho plasma en muchos talleres era así que no no están no están funcionando muy bien ¿cuántos LCDs ven los talleres? montones yo no es que defienda una cosa defienda la otra lo único que les mencioné ahora al principio es que a mí los plasmas me gustan por la electrónica que trae a mí me gusta complicarme la vida los plasma son lindos para mí usted es un buen técnico y es inteligente entonces prefiere los LCDs a mí me gusta complicarme la vida en 1887 empieza a aparecer la tecnología LCD pero con una idea que salía de las zanahorias ustedes no lo crean el colesterol extraído de las zanahorias según la historia es decir que se descubrió la existencia puntos de fusión y generación de colores a partir de eso ¿por qué? porque ahí apareció el primer cristal líquido pero natural tiene algo de cierto porque la zanahoria es muy buena para reponer ciertas características de los ojos ¿ah sí? lo que pasa es que nada que ver con los ojos esto es lo que me interesa cristal líquido se descubrió en 1887 sigo por abajo nuestro querido amigo Otto el ingeniero alemán se le ocurrió ponerle ya cristal líquido a eso ya como químico que era descubrió que el cristal líquido era una aleación molecular ¿verdad? como lo acabamos de ver nosotros en el video anterior en la clase anterior donde obtenemos partículas que generan acorde a las aplicaciones que le pongamos movimientos y hay que ver y podamos ¿verdad? hasta 1962 donde ya se habla de la estructura molecular pero aparece una gran marca RCA que por cierto los cables tipo S se les llama popularmente cables RCA porque ellos fueron los fabricantes pero se llaman cables del tipo S o conector S ya ustedes lo saben ¿verdad? ustedes lo leyeron ya vieron que existían características optoelectrónicas mediante la generación de patrones de bandas con una fina capa de material cristalino y eso se basa en la inestabilidad hidrodinámica formada o sea que nosotros podemos manejar como un estilo de movimiento que les explicaba ahorita esta es mi partícula LC o cristal líquido y yo le puedo colocar a él una tensión entre sus extremos y dependiendo de este voltaje así le voy a hacer el movimiento digamos yo puedo provocar que esta partícula se mueva así o se mueva totalmente así ¿vale? entonces yo tengo este movimiento estoy aquí así me puedo mover así me puedo mover así depende de del voltaje que le aplique ¿vale? entonces ¿qué pasa si yo pongo un montón de estas partículas juntas? vamos a poner unas cuantas acá para que vean como se ve eso si yo hago un cuadro ¿cómo se ve eso? ¿verdad? ¿lo logran ver? ya esto es una pared si yo le pongo una luz a esta pared por detrás aquí logra pasar digamosle que de un 100% de luz pasa a un 5% ven este poquito todo esto que voy a pintar en negro es lo que logra pasar ¿lo oye? esa cantidad de luz que está logrando pasar es lo que no está cubriendo mi pared de cristalito pero si yo le aplico una tensión a este voltaje acá como estoy haciendo aquí entonces estoy teniendo de que estas ventanitas se pueden mover son como persianas ¿está bien? y yo le puedo obtener a mi salida ¿qué sé yo? 35% de luz 45% de luz hasta un 95% de luz perfectamente y se logra realizar esa ventana ¿lo oye? entonces el cristal líquido a partir de 1964 se le descubrieron las optoelectrónicas funciones optoelectrónicas cubren el paso de la luz o permiten el paso de la luz ¿está bien? 1964 perdón 1962 fue lo que el paso mencionaba en 1964 dice que igual trabajando en los laboratorios de RSA se logró encontrar exactamente lo mismo ahora ya se empezó a trabajar sobre lo mismo y se trabajó con algo que se llama dispersión de modo dinámico o DSM la dispersión de modo dinámico es lo que les acabo de explicar que aplicándole una tensión generan un movimiento en esas partículas y ellas se contraen o expanden de acuerdo al montaje y se mueven angularmente permitiendo más o menos el paso de luz supongamos que de una luz trasera que se le pone ¿vale? de ahí puede ser luz fluorescente puede ser luz incandescente o puede ser luz LED luz incandescente o luz fluorescente ¿vale? ni siquiera de esas de ahí aparece tengo una LCD de luz incandescente incandescente LCD tengo una LCD con luz fluorescente antes de ponerle fluorescente LCD mejor le pongo solo LCD y tengo una luz y una LCD con luz LED entonces cambiamosle el nombre LCD pongámosle LED es una LCD entonces le cambia el nombre ¿vale? pero es una LCD con backlight LED ¿ven? y después hay gente que confunde hay dos tipos que lo vamos a ver más adelante las TILUMINUS de Sony trabajan con una pantalla trasera dedicada que maneja mediante matrices se enciende ciertos sectores de la parte trasera de la pantalla y hay otras que son como la laptop tengo una barrita de doble así y una capa de difusión que me pasa la luz por toda la pantalla entonces es solo una barra de LED no hay gran diferencia no hay problema con eso pero bueno eso son van sigamos con la historia en 1970 se produjeron los primeros reloj de pulsera con LCDs que eran aquellos que teníamos que presionarle una luz un bombillito para que se diera la parte de atrás de la pantalla tiene luz ese esto es una LCD cierto y en la parte de atrás yo le puedo poner una luz entonces le vamos a presionar ahí lo ven esa luz es el backlight la luz trasera de la LCD y es para que la LCD se vea mejor ahora cuando se apaga eso se ven los números en color negro y lo demás se ve gris eso que se ve gris es el lugar donde no hay cristal líquido y lo que se ve negro es la agrupación de cristal líquido los DSM trabajan con transmisión y reflexión de la luz reflejar luz transmitir luz permitir pasar luz o evitar que pase luz 1970 aparecen esos relojes ¿verdad? y en 1972 se ideó que nosotros tuvieramos ya una pantalla en LCD el hecho de que tenga que haber varias variaciones de voltaje para dejar pasar ciertas cantidades de luz y eso eso puede ser un fallo digamos en ese tipo de televisores musical común ¿verdad? sí pero habla de que en 1972 se crea algo llamado TFT o sea desde antes qué sé yo 1964 65 una cosa así ya había fábricas como el SA de pantallas LCD ¿vale? o pantallas con tecnología de cristal y LCD significa Liquid Crystal Display o pantalla de cristal líquido y le agregamos TFT entonces venía aquella gran pantalla que decía panel TFT ¿verdad? TFT significa transistor de película fina transistor de película fina y TFT lo que hace es que yo tengo una matriz en la cual yo tengo un cristal líquido de aquí acá y tengo horizontales y verticales ¿verdad? cuando yo le aplico tensión al vertical y al horizontal estoy obteniendo un movimiento de esta partícula ¿cierto? pero mi movimiento es digamos le posee cierto voltaje entonces me dice este movimiento a esa velocidad ¿qué hacen los transistores? ¿qué harían los transistores? corte o saturación no corte o saturación no ¿qué harían? ¿para qué más sirve como corte y saturación? o sea sirven como interruptores ¿no? para dejar pasar más o menos corriente ajá entonces más o menos corriente o sea sirven como amplificadores entonces si yo le pongo vertical horizontal y mi movimiento era en esta velocidad al amplificar la corriente lo hago así ¿ve? mejora mejora muchísimo y también otra cosa digamos que yo tenía un cristal líquido que hacía esto eso se llama retentividad del ojo también entonces en el periodo que hizo esto puede ser más rápido puede ser más lento ¿verdad? dependiendo de entonces en el momento que yo lo hice abajo ¿verdad? que yo lo hice este movimiento él va a tender a devolverse ¿verdad? pero si yo lo hago con un TFT se queda ahí permanente y mientras yo lo necesite o lo quito ¿ve? más corriente más densidad más fuerza para eso aparece el Thin Field Transistor o transistor de película aquí profe el SD el LCD dice que es cristalíquido ¿qué más? pantalla cristalíquida pantalla dice que con el tiempo evolucionaron los LCD para hacer para construir ambiciones crear monitores se llenaron mejores resoluciones se hicieron visualizadores aquí hay dos tipos los LCD de plano común y los de matriz pasivos faltado tomando en la humanidad dice que los de plano común son los descritos anteriormente ¿verdad? con esto están fabricados en DSM ¿ahí? o dispersión de modo dinámico aprovechando así las características de la transmisión y reflexión de la luz se utilizaba en calculadoras y blogs y todavía actualmente se usa ¿verdad? son de plano común de matriz pasiva son dispositivos pensados para crear imágenes con buena resolución por dar un ejemplo las pantallas de definición estándar o SD dice que cada día se le pasa a 90 grados dependiendo de los puntos de inserción y las pantallas pueden andar hasta ahí 65.536 píxeles o sea 65.000 píxeles estamos hablando de una resolución muy baja todavía o sea de definición estándar funcionamiento multiplexado se utiliza mucho en las computadoras dice que dejan mucho mucha estela porque son muy lentas son características nosotros vamos a ir viendo características como con avanzar recursos pero digamos en este caso yo tengo digamos un puntero y este puntero yo lo puedo mover muevo para arriba dar un ejemplo pero él puede dejar una estela esa estela es porque son de matriz pasiva o sea la matriz es convencional es porque el cristal líquido es lento está bien pero la puedo convertir en matriz activa o sea le puedo meter transistores del tipo TFT o TINFIL transistor entonces a la hora que yo hago eso esta estela casi que desaparece porque el movimiento encendido y apagado de eso es mucho más rápido de hecho aquí aparece matriz activa a base de TFT y como tecnologías alternativas ya las LCDs si un poco más reciente en los años 1998 creo aparece por primera vez la tecnología OLED como yo diría casi que la única variante que se ha trabajado más los nanotubes que corresponde a visualizadores el OLED es una pantalla de matrices de diodos LED como la que vamos a empezar a ver ahorita más tarde pero son LED orgánicos son pantallas flexibles son pantallas de pequeño tamaño son pantallas que se bailan a cualquier otra pantalla en cuestión de imagen son las mejores resoluciones de imagen que yo he visto yo sé que hay muchas muy buenas y que pueden mejorar pero con aplicaciones esa es sin necesidad de aplicaciones colores reales entonces aparece la PM OLED aparece la AM OLED que ahorita está muy popularizada ya donde en pequeño tamaño en los Samsung Galaxy de ahí que todo el mundo dice de donde sale la resolución tan linda en Samsung Galaxy de una tecnología que apenas se está empezando a conocer a nivel de los técnicos ya yo tuve la oportunidad hace dos años y medio y tres años de que en la actual Sony Style me prestaran las pantallas OLED que ellos vendieron pero hace tres años hablamos de eso teníamos un panel por cierto ahí hay una presentación de eso entonces el panel es súper delgado verdad es como de tres milímetros de grosor más la electrónica es súper delgada también entonces obtenemos pantallas que tienen un grosor de dos a tres milímetros máximo cinco milímetros de grosor o sea medio centímetro de grosor y con una resolución muchísimo mejor que cualquiera de estas basuras que todas las quedan botadas a donde se queda botado OLED de momento en tamaño y tiene una situación muy crónica actualmente y es que son unos contaminantes químicos que todavía no se sabe qué hacer con ellos la OLED no se sabe aún reciclar entonces por lo menos aquí Costa Rica no se sabe cómo reciclar eso en otros países no sé hay que investigar un poco más y pero entonces viene el nombre ese que es de material orgánico no sería más fácil más bien reciclarlo diodos verdad es light emite diode o diodo emisor de luz o orgánico orgánico viene de que este es el material es un material obtenido de la naturaleza o sea no es un material que yo fabrique es un material obtenido de la naturaleza el OLED pero no es fácil de reciclar entonces es que porque a la hora que usted lo convierte en esta belleza AMOLED o PMOLED y hasta ahí llegaste porque ya usted quedó de un material microscópico o una pantalla y qué hace con una pantalla ustedes no saben porque ya le metió un montón de electrónica y el montón de electrónica le metió más químicos entonces ya todo el ser humano todo lo echa a perder y por qué dura tantos años digamos desde que se descubrió hasta ahorita al desarrollarse como 15 años después playstation 3 se creó hace 6 años 5 años y salió hace 3 años y medio y 4 años se tiró eso 3 años y ya viene playstation 4 para diciembre está en Estados Unidos no todavía no está todavía en presentación está para noviembre del 2013 pero a lo que voy es a esto porque es así porque digamos la ingeniería que está diseñando esto está apenas combinado digamos crearon por dar un ejemplo una tecnología nueva toda pantalla nueva con algo nuevo digamos ahorita una smart tv para hace un año costaba millón y medio ahorita vale 400 mil 300 mil ¿verdad? toda tecnología nueva tiene muchas características una es que para poderla vender se le va a vender a millonarios ¿verdad? públicos selectos en el cual entonces yo no le voy a vender una pantalla lindísima que apenas tiene un conector usb y tiene un hmi no hay que meter la electrónica de calidad le vamos a meter 4 hmi de última generación con 4 salidas de esto etcétera etcétera ¿verdad? o sea para la gente de plata hay cosas de lujo entonces se le vende a la gente de plata se le meten las características electrónicas de calidad es una tecnología que apenas está saliendo del mercado ya está dominada ya es tecnología dominada pero todavía con mejoras entonces ahora viene la parte de mejoras que es reingeniería un ingeniería una ingeniería tiene que lanzar algo y generar un montón de mejoras entonces un ingeniero de video primero son los estados hay muy pocos solo son pocas las personas que son dedicadas a esa área y los que se dedican a esa área entonces crean algo tienen que tirarlo al mercado esperar las respuestas y ir mejorando acorde a las respuestas mantener un ingeniero en video y no uno sino digamos no sé mil mil ingenieros de video en Japón es un cañazo de plata que usted como usuario los compra los paga entonces algo que cuesta un millón de colones al inicio es porque 200 mil colones de ese millón de colones es para pagarle a los ingenieros para que sigan reenseñando y se trabaje eso por dar un ejemplo aparte de que cuando es tecnología nueva es un mundo nuevo donde la gente quiere explorarlo quiere conocerlo se explota de esa forma es un poco más lento siempre las cosas al principio son lentas vea lo que tardó el LED para perdón la LCD para poder llegar a tener un verdadero fuerte en la cuestión de pantallas 30 años ¿no? entonces el grafeno no va muy rápido no hombre el grafeno tiene más de 15 años de que yo lo he escuchado apenas entré yo estudiar aquí electrónica uno de los tantos profesores que tuve en el INA me enseñó el grafeno me habló el grafeno la tecnología del futuro va a ser algo que se llama grafeno lo que usted tiene en la mano se llama grafeno ya va cambiando y así hay muchas cosas por cierto me pidieron ya hablamos del grafeno en el grupo a la mañana y me dijeron que se pudiera darle la charla ahora lo hablamos dígame Ricardo oigo si es que usted habló de 1998 y yo anduve buscando aquí no vi ese esa fecha que apareció en esa fecha no OLED 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 ¿qué hay de digamos OLED? porque yo he visto que muchos bombillos de lo que es la tecnología LED traen mucho disipador de 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 porque es porque calientan mucho ¿qué hay de inicio de estos divisores? ¿algo mismo? si ahí tienen que haber disipadores toda la electrónica que requiere de potencia lo tienen que disipar pero digámosle eso no lo no lo haría hacer digámosle como un fallo digámosle en como en en ese tipo de televisores ¿o LED? yo hizo que un chunchillo así y trae bueno un montón de aluminio para desipar el calor para un bombillo chiquitillo ¿pero eso está hablándome de qué? ¿de LED? ¿de LED? ¿de qué? no bueno de los bombillos no se les pregunto si es lo mismo de los bombillos esos de LED de ahora que venden en el en EPA por ejemplo yo he visto que traen mucho aluminio para canales y todo para desipar el calor de los bombillos esos LED ¿es lo mismo en esto? ese tipo de de máquinas son si usted me está hablando de un halógino me está hablando de los halóginos de la calle necesita de mucha potencia necesita diodo LED de alta densidad pero no tanto el LED disipa temperatura sino la electrónica que lleva el LED entonces disipa necesita disipadores grandes para disipar digamos la corriente que va a manejar o la potencia que va a manejar un elemento electrónico que está interno pero ese televisor igual ocuparía las pantallas blando requieren de mucha temperatura para generar una buena luz necesita un disipador del tamaño de la pantalla blando las pantallas LCD no requieren disipar tanto pero tiene circuitos integrados que requieren disipación las pantallas OLED prácticamente no necesitan disipación PM OLED Passive Matrix OLED AM OLED Active Matrix OLED esto es la mejor resolución de video que yo he visto no tanto de video de contraste el mejor contraste que yo he visto lo tiene AM OLED Active Matrix OLED cuando hagamos las comparaciones vamos a traer un Samsung Galaxy que tenga AM OLED y les voy a poner el contraste real que maneja ellos parecen que más bien como que como que toman algo que es negro y le dan fuerza para que se vea todavía más bonito pero es que es el OLED el OLED imagínese un diodo OLED que orgánicamente genera su propia luz entonces y esta y esta y esta pantalla que sacó la Apple de una tablet de ellos la retina que era con la mayor resolución del mundo la retina es una cosa es resolución otra cosa es contraste ¿qué es contraste? en la televisión analógica lo vimos ¿qué es el contraste? las intensidades pero no tanto eso sino el tomo de negro la muestra de negros de la imagen ¿qué tan qué tan bueno es el negro de una imagen es el contraste? si de ahí que se habla de niveles de brillantez se habla de niveles de contrastes eso es entonces resolución se refiere 720p 360p 380p 1080i ahora apareció la Ultra Full HD ¿verdad? que ya eso es lo que llaman la tecnología 4K de Sony esto es lo que está ya fuerte ¿verdad? esto ya para ahorita para la CES ¿verdad? en Estados Unidos eso es lo que estaba en CES las pantallas 4K de Sony que son pantallas Ultra Full Alta Definición sin embargo hay algo muy bonito que se puede decir de ahí esto resolución en tamaño calidad de imagen en tamaño Ultra Full HD de 42 pulgadas es una basura se desperdicia el tamaño de la pantalla es una pantalla de 50 pulgadas para arriba para que funcione Ultra Full HD ¿verdad? ¿por qué? porque no estamos hablando de lo que nuestros ojos ven estamos hablando del tamaño de la imagen lo que nuestros ojos ven es otra cosa nuestros ojos máximo logran ver 2 megapíxeles máximo logran ver 2 megapíxeles máximo el mejor ojo del mundo el que tenga esta denuncia ¿estas retinas procesan 4 millones de megapíxeles? procesan cualquier cantidad en realidad no estoy tan empapado de Ultra Full HD porque es una tecnología que apenas está empezando entonces lo que dicen internet confunde hay que esperar que Sony presente un artículo técnico oficial de ingeniería de Sony para que usted pueda o bueno en este caso Sony o Samsung que son los que están metidos en esa presenten algo bien oficial donde se explique muy claramente eso porque lo que hace es duplicar duplica Full HD entonces Full HD es 1920x1080 en progresivo en ese tamaño y Ultra Full HD duplica esto entonces hace 3840p por 2100 en otras palabras hace 4 veces este tamaño por eso es 4K y para que usted me diga cuántos megapíxeles tiene esto entonces usted tiene que multiplicar esto por esto anda en calculadora 3.800 3.800 3.840 por 2160 se sale la calculadora cuánto es la resolución cuántos píxeles hay 829.000 mentira 829.000 no, no, no es 829.000 por 10 a la qué 8 el número es 829.44 doble 0 829.44 doble 0 doble 0 por 10 a la qué no, ahí quedó 822.000 822.000 no, son 8.000 8.000 294.400 píxeles posibles en una pantalla ahora hágame 1080 por 1920 345.600 345.600 345.600 ¿lo bien? sí ven la comparación entonces esto es la cantidad de píxeles o de puntos en la pantalla y esto es la cantidad de píxeles o de puntos en una ultra full HD estos son full HD más adelante llevamos toda la charla de eso ¿de largo se ve? la idea es que se haga de largo y en gran tamaño porque nuestros ojos como máximo ven o menos en realidad es como 1.40 ya pero el frente él tiene una una sala de IMAX algo así ah ¿sí? ¿el desperdicio de dinero? sí ajá sí, sí supuestamente ellos dicen que es una pantalla es que IMAX es Dolby Prologic con una pantalla que es cuatro veces más grande y una pantalla de cine pero video profesional de cine es muy diferente a video profesional de doméstico y es muy diferente a video doméstico convencional las resoluciones de cine es diferente a las resoluciones de pantallas comerciales cine es diferente es otro país es otro mundo usted vive en Costa Rica sería como vivir en la isla de Coco por decirlo así cine es muy escaso el técnico es muy escaso el ingeniero es muy escaso el usuario y es un producto tan súper caro y tan súper fino que es dedicado yo bueno solo conozco una persona aquí que se dedica a la parte de los productores de cine en todo el país y yo soy la Lina yo estoy aquí de hace cinco años y hablé con otros profesores que tuve y esos fueron los que me enseñaron quien era la persona y ya por cierto estaba bien mayor ¿me veí? ¿me veí? ¿vieras que no? no ¿qué te ha hecho el día de eso? ven esto esto es la actualidad 8.294.400 píxeles en una pantalla 4K de Sony y esa es la realidad de Playstation 4 y la pantalla 4K de Sony para que llegue acá enero, febrero de 2014 y para que lo compre la gente febrero de 2014 para que empecemos a repararlo o verlo nosotros ya como reparación diciembre de 2014 noviembre de 2014 muy interesante esto va a volar nuestro campo y cuestiones de video va a volar y cuestiones de audio no cuestiones de audio está quedado cuestiones de audio evoluciona como la ingeniería eléctrica evoluciona un poco aparece algo nuevo como cada dos años tres años en video como a la gente le gusta tantísimo la tecnología de captura de video de fotografías que por cierto la fotografía en pixelaje es diferente que el video en pixelaje para que no confundan este va a volar cada tres meses tenemos nosotros cosas súper nuevas ultra full HD se escucha desde hace dos años y medio de mi parte y de parte ya del servicio técnico y todo eso apenas está empezando a escuchar pero es porque yo paso investigando todo el tiempo o paso con contactos de otros países ahí que me vienen contando etcétera internet habla mucho de estas cosas pero embarca internet le dice a usted viene playstation 4 para mañana y playstation 4 apenas está en planes ¿cierto? entonces para que tengan presente ¿qué les parece lo de la historia ¿quieren saber algo más? ¿estamos claros o si? ven en la parte del plasma ¿se evidencia algún tipo de mejoras para esa tecnología o ya? ¿de mejoras? claro hay muchas digamos el panel de plasma del 2005 es diferente al panel de plasma del 2010 y los actuales son muy diferentes a los paneles del 2010 ahora se trabaja un panel plasma se llama ¿ajá? vamos a hablar con esto por acá el panel plasma nuevo que está aplicando los fabricantes de plasma llamados Pioneer o como en realidad el nombre se dice Pioneer o como es la marca Toshiba o como es una marca como Itachi o como es una marca que el fuerte de acá en plasma es Panasonic ¿verdad? o Samsung que todavía produce plasma trabaja con el NIO PDP esa es la última versión de pantalla de plasma problema grave del panel de plasma convencional lo vamos a ver más adelante pero le hago un resumen mucho consumo mucho consumo mucha temperatura son los problemas originales tiempo de uso y todo esto todo eso es paja todo eso es cuestión de que digamos yo quiero como usuario venderle usted una LCD para mi la LCD es mejor que el plasma porque yo le tengo que vender un LCD a usted no un plasma pero si yo le quiero vender un plasma para mi es mucho mejor el plasma que un LCD así es eso y se compra de acuerdo al lugar que usted lo vaya a colocar si yo voy a colocar en una sala oscura me gusta más un plasma y de un tamaño específico lo vamos a hacer en un foro más adelante el NIO PDP el consumo de digamos 400 watts de potencia del PDP que radica en temperatura y en corriente o sea un amperaje alto se convierte en 50 watts una corriente muy baja que es exactamente comparable o muy muy parecido a su competencia en este entonces NIO PDP cuando veamos el panel de plasma y su estructura y todo lo demás van a descubrir cuáles son las diferencias que fue lo que se hizo para que el PDP se convirtiera en NIO PDP y pasara de consumir 700 watts a consumir 150 watts un panel de plasma porque entonces el panel de plasma el principal problema que tuvo en Europa fue que ya nadie lo quería comprar por todas las normativas ecológicas que existen en Europa que se copian en América pero donde aparece NIO PDP se olvida todo eso y se mejora y se vende las fábricas como la de Plasmaco que ya era de Panasonic más Suchita tenían que buscarle la mejora lo que pasa es que NIO PDP bajó el contraste entonces quedó exactamente igual que estaba pero al calentar tanto no baja lo que es el tiempo bueno la vida útil en los en los componentes electrónicos no porque hay componentes electrónicos de calidad para temperatura grave error de los técnicos actuales en nuestro país mira un capacitor extraño que dice este capacitor ah dice 420 microparadios en 130 voltios hijo de pucha ese valor está rarísimo bueno pero vende 400 no sé 450 microparadios en 150 voltios y se parece mucho en características se puede poner no hay ningún problema lo coloco inserto en la tarjeta funciona que bueno funcionó se fue bien pasa el tiempo y viene lo siguiente no tomaron en cuenta esto una característica que yo les hablé en electrónica general es capacitancia voltaje y temperatura del capacitor entonces los capacitores que ustedes compren aunque sean un poquito diferentes tienen que tener la misma o mejor temperatura porque si no se queman a la semana vuelven a reingresar fallan un montón de cosas entonces la temperatura no es problema si yo pongo los capacitores con la temperatura adecuada son más caros no lo sabían la mayoría no lo saben tiene capacitores 105 grados 85 grados bien alguna otra pregunta de historia la inestable en un foro en Argentina hay problemas con los paneles de plano por inestabilidad la segunda actitud de los países que decía en el artículo ese que fue una de las razones por las que es único lo veo fábricas no recuerdo en qué lugar en Argentina que se dio esa situación donde en general se producían su musulmín en la madrugada cuando no estaba ahí hay una situación no critico a los que lo hablen critico a digamos no critico a nadie critico la opinión cuenta sino que las opiniones que valen digamos le digo a usted investigueme acerca del capacitor y usted se va donde mi amigo wikinorman digámosle para no decir el nombre ¿verdad? entonces en esa página wik ¿verdad? en esa página web de wikinorman usted va a encontrar esta y esta y esta y esta y esta opinión pero si usted se va a esta página ahí tiene una respuesta real igual si yo los mando a hacer una tarea de investigación traten de no buscar cualquier retas busquen algo fomentado un libro una opción de un ingeniero o alguien que de verdad tenga respaldo valor a hablar Sony dejó de fabricar plamas porque no tiene fábrica de plamas tenía que pagarle a LG para que le hicieran los palmas mientras que Panasonic tiene plasmac Pioneer tiene su fábrica de plamas Itachi tiene su fábrica de plamas ¿verdad? ¿cuánto vale decidió como ellos tienen una fábrica de LCD trabajar con LCD estaba dando mucho problema la LCD de Sony no sé por qué bajaba mucho la calidad para Latinoamérica Sony europeo es increíblemente bueno una pregunta un tele digámosle plamas o cualquier otro que uno lo desconecte todas las noches le hace daño eso le está desconectando o no 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 entonces digámosle esos 400 es referente al consumo activo entre los 110 voltios de entrada del televisor activo funcionando funcionando al 100% pero digámosle si yo le pongo un amperímetro de gancho me lo toma me va a marcar digámosle 4 amperios 3-4 amperios me va a marcar el consumo que él toma pero acuérdese que el amperímetro de gancho es para medir amperios ah por eso pero digámosle lo que quiero decirle es que es referente al consumo dado por el 110 4 bombillos de 100 watts conectados en un momento estable y durante todo el tiempo y la luz y esta chida y esa es la comparación que hace que plasma no estaba muy poco ingeniero dice que plasma es bueno de hecho yo creo que no es bueno pero es que acuérdese que es si está encendido ese se consume ah si está apagado no no si está apagado está en stand-by cuánto consume en stand-by en la pantalla ni 5 watts 5 o 10 watts es lo que es encendido es el tiempo que está encendido ¿de qué país de origen es hoy? ¿japonés? japonés 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 la cuna de la electrónica y china es la fabricante de japon ahora china tiene diferentes calidades de la hasta la de como el abecedario desde la hasta la z calidades calidad de china es lo que se le vende a japón y japón trabaja con calidad de china productos totalmente nuevos fabricados en las fábricas de ellos con controles de calidad excelentes para poder vender y las diferentes marcas no solo son y no solo para sony trabajan con diferentes producciones que se yo el modelo esto nunca lo he dado yo en clase escuchando el modelo 42 px 75 digamos th es decir que sea una plasma la es de latino américa 42 px 75 e es para europa 42 px 75 digamos le br brasileño y argentino y esto la j ¿cierto? entonces este tipo de productos varían en la electrónica varían los componentes varían las temperaturas varían en la fabricación varían en un montón de cosas pero principalmente en la calidad la cero respeto la es lo más malito de las fábricas ¿por qué? porque digamos si es clase A y usted compra un producto muy bueno está comprando clase A para latino américa no clase A para europa no clase A para japón no clase A para estados unidos de ahí que un producto estadounidense por ejemplo los automóviles un automóvil no es lo mismo no es lo mismo no sé que tienen algo así no es lo mismo una producción japonesa o una producción gringa o una producción de otro lado varía la calidad eso es interesante sí porque digamos el carro como lo los 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 japoneses o los surcoreanos y a veces como le digo Japón también tiene mala calidad y también China tiene excelente calidad lo que pasa es que aquí antes todos los que nos vendían decían ah eso es China fum mala calidad y una vez esa es la mentalidad que nos vendieron ¿y todo se ha hecho en China ahora? sí digamos ahora este cofre un televisor hecho en China es una cochinada una gran palabra sí pero uno compra ahí Sony por detrás dice en China se compraba un Sony y por dentro y por detrás dice que se ha hecho en China por eso todo se ha hecho en China ahorita yo no sé exactamente estadísticamente cómo anda la parte esa pero prácticamente China la fabrica todo y ahora sí usted puede encontrar un televisor que diga Sony y que diga en Japón sí sí claro sí lo saben sí y también estadounidenses y mexicanos y mexicanos y mexicanos yo habí Panasonic por detrás dice hecho en México pero también hay cosas hechas en México y cosas hechas en muchos lugares aquí estaba antes la fábrica de Itachi pero aquí estaba la fábrica de todo en los tubos de pantalla fabricado y ensamblado en México por eso no dice aquí dice aquí digamos dice los televisores de Itachi antes decían fabricado y ensamblado en Costa Rica y eran Caria todavía todavía hay de eso de Chaco Saso no era Chaco Saso que tenía fabricantes aquí ya se desapareció Saso está como Saso tiene todavía algo Sancho Supermatic representa Supermatic Sancho representa también este yo he visto en Internet Sancho y Supermatic muy bien entonces estamos con esto muy interesante vamos a comer ahora gracias